Aleluya Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor He visto llorar, he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Y ya te dió, no me la quedó Y tú, llorando tu soledad Llorando tu soledad y tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto Aunque has sido duro en camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Nunca te abandonará Te amo Dios, te amo Jesús Sé que soy de este tiempo Las situaciones llevan a buscar Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto Aunque has sido duro en camino Y has tenido que llorar Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Nunca te abandonará Nunca te dejan Nunca te dejan Eres fiel padre Te amo Dios Eres fiel Espíritu Santo Te amo Jesús ¡Nos vemos! Todas las YOUTUAS UTA